Hace tiempo fui a los Estados Unidos y cuando llegué ahí, alguien me regaló un arco y unas flechas. Entonces, esto me sorprendió porque me gusta ese deporte de tiro con arco. Entonces me puse a practicar el deporte y entonces practicaba y practicaba mientras estaba ahí un año con el arco y las flechas. Entonces, pero pasaba algo, aunque practicaba mucho, mi puntería no mejoraba, casi nada. A lo mejor podía dar en el blanco quizás una vez en cada diez tiros. Entonces tuve que regresar aquí a España y estuve aquí como cinco años. Entonces, otra vez fui allí y al llegar allí, pues allí estaba el arco, el mismo arco. Entonces lo tomé, pero con más, digamos, diligencia y me dije, voy a ser bueno, voy a practicar mucho, voy a ser el próximo Robin Hood. Entonces me puse a practicar y practicar, pero mi puntería no mejoraba. Y eso entonces me vino la idea un día. Si practico y practico y no mejoro, a lo mejor el problema no está en mí, a lo mejor el problema está en el arco. Pues en efecto así fue. Ese arco tenía un, que estaba defectuoso de la fábrica, en el sentido que no tiraba en línea recta. Siempre tiraba por, qué sé, lugares diferentes cada vez. Pero la cosa es, si practicas y practicas una cosa y no mejoras, te sientes frustrado y inadecuado. Pues así es lo que me pasó con el arco que tenía. Y entonces tuve que comprarme otro arco y mi puntería mejoró muy rápido. Pero esta pequeña historia realmente representa el evangelismo para muchos, muchos creyentes. En el sentido que quieren ser buenos, quieren dar, digamos, en el blanco en el momento de evangelizar, pero que no pueden. Disparan por todas partes y piensan, pues, eso no es lo mío, no es mi fuerte, no tengo la gracia para evangelizar, tengo que dejar a otra persona hacerlo. Pero a lo mejor el problema está en otro lugar. Como en mi situación, el problema estaba más bien en el arco y no en mí. Y al cambiar el arco, todo mejoró. No sé si lo has pensado o no, pero a lo mejor Dios nos ha dado un instrumento, una herramienta que podemos usar para que en el momento de evangelizar podamos dar en el blanco. Pues es este instrumento, herramienta, que Dios nos ha dado que quiero hablar hoy. Y el versículo que voy a usar como el fundamento viene de Gálatas 3.24, que dice que la ley es como una guía, ¿sí? Dice que nuestro guía, la ley fue encargada para llevarnos a Cristo. Más o menos es la nueva versión internacional. La ley fue encargada por Dios para llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Y es interesante este término que usa. La ley fue encargada, o sea, la responsable. Cuando tú entras en un taller, a lo mejor preguntas, ¿quién es el encargado aquí? La persona responsable. Pues Dios puso la ley como responsable para llevarnos a Cristo. Muchos dicen, ah, mire, usando la ley, los diez mandamientos, y hablando a la gente acerca de su pecado y cosas así, a lo mejor alguien se va a ofender, es un poco personal. Y en vez de hacer esto, yo solamente voy a hablar del amor de Dios. Cuánto Jesús les ama, y cómo Dios tiene un plan, un buen plan para sus vidas, y todo esto. La cosa es que tenemos que preguntarnos. Vemos aquí en Gálatas 3.24 que Dios mismo puso la ley como el responsable para llevarnos a Cristo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cambiar al responsable y sustituirlo para otro? Entonces, en ese momento tenemos que realmente preguntarnos, ¿cuándo voy a evangelizar, guía la ley en mi conversación, manda allí? ¿Es la ley la encargada dirigiendo mi tiempo de evangelismo? Pues Dios, que lo sabe todo, Él mismo puso la ley como la encargada para llevarnos a Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para cambiarlo? Y seguramente hay muchas razones por qué Dios encargó la ley para llevarnos a Cristo. Pero hoy solamente quiero hablar de cuatro puntos. Lo que creo yo a lo mejor son los cuatro puntos más importantes. Pues vamos a verlos. El uno, Dios encargó la ley para llevarnos a Cristo porque la ley nos enseña nuestro pecado. El famoso versículo en Romanos 3.20 dice que el conocimiento del pecado viene por medio de la ley. En Romanos 7.13 dice para que por medio del mandamiento el pecado llegara a ser sumamente pecaminoso. ¿Pero cómo va a llegar sumamente pecaminoso? Por medio de la ley. En nuestra responsabilidad es, digamos, sacar la ley. Dar ejemplos como el Espíritu y dejar al Espíritu Santo convencer de pecado. Vemos que Jesús dijo en Juan 16.8, dice cuando venga el Espíritu Santo va a hacer tres cosas con la gente del mundo, con los inconversos. Va a convencerles de su pecado, de la justicia, la justicia que se ve en los mandamientos de Dios y también del juicio venidero. Es lo que Él hace. Él convence del pecado, de justicia y del juicio venidero. Nuestra responsabilidad es sacar la ley y dar ejemplos como la gente quebranta la ley. La cosa es, si alguien no ve su pecado como sumamente pecaminoso, no se va a arrepentir de ese pecado. Y la cuestión es, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y eso es realmente casi lo más difícil para nosotros, enseñar a los cristianos. Porque hemos escuchado la mitad del evangelio tantas veces. Solamente tienes que creer. Cree en Jesús, cree que Él murió por ti, acéptalo en tu corazón, irás al cielo. Pero eso es solamente la mitad del evangelio, del mensaje. Vemos que Jesús, Pedro y Pablo, ellos siempre predicaban arrepentimiento y fe en Jesús. Las dos cosas siempre van juntas. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Nadie se burla de Dios. El hombre va a cosechar lo que ha sembrado. Y eso tiene que formar parte de nuestro mensaje. Nosotros no intentamos cometer de pecado. Porque no somos capaces de ver el pecado como sumamente pecaminoso. El Espíritu Santo es el único que nos puede ver y enseñarnos el pecado como sumamente pecaminoso. Sacamos la ley, damos ejemplos como quebrantamos la ley, pero la obra es suya de convertir de pecado. Lo que sucede cuando solamente hablamos del amor de Dios, o que Jesús te ama, Dios tiene una buena vida para ti, tiene plan para tu vida, puede llenar ese vacío que sientes, y si aceptas a Jesús, irás al cielo. Lo que sucede cuando solamente hablamos de esta parte del mensaje, terminamos creando creyentes, entre comillas, creyentes en Cristo que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo porque no han visto su pecado como sumamente pecaminoso. Y la cosa es, sin arrepentimiento, no entra Jesús en el corazón. Entonces tienes creyentes que no han nacido de nuevo. Y no irán al cielo. El segundo punto, vemos que Dios encargó la ley porque la ley nos lleva a Cristo. ¿Cómo sucede? ¿Cómo puede pasar esto? La ley, pues, tiene esa responsabilidad de llevarnos a Cristo. Vamos a suponer que estamos aquí. En el sentido que, como la mayoría de la gente está aquí, en el sentido que la gente se cree buena. Hombre, no soy perfecto, pero tampoco tan malo para ir al infierno para siempre. Pues, la ley tiene esa responsabilidad de llevarnos donde está Cristo. ¿Cómo lo hace? Pues, mira los mandamientos. Pues, como la ley que dice, no mentirás. ¿Has mentido alguna vez? Hombre, mentiras piadosas, pero no han hecho daño a nadie. ¿Pero eran mentiras? Pues, supongo que sí. Pues, entonces, en el día del juicio serás inocente o culpable de haber mentido. Pues, si lo miras así, pues, culpable. Pues, ¿qué tal la ley que dice, no cometerás adulterio? Hombre, que yo soy soltero, que nunca he quebrantado ese mandamiento. Este mandamiento realmente abarca cualquier tipo de sexo fuera del matrimonio. Antes de casarte y hasta sexo mental, miras a una mujer con lujuria y dices, ah, me gustaría ir a la cama con ella. Porque Dios juzga lo que sucede dentro. No solamente los hechos, pero cómo somos por dentro. Entonces, serás inocente o culpable de haber cometido adulterio. Pues, como todos, culpable. Pues, ¿qué tal la ley que dice, no robarás? Hombre, a lo mejor algo pequeño, de alcohol o algo así. Pues, bien, en el día de juicio serás inocente o culpable de haber robado. Pues, culpable. Entonces, en el día de juicio serás inocente o culpable cuando Dios te juzgue según sus mandamientos. Pues, seré culpable. La ley nos lleva a Cristo por destruir toda nuestra confianza en nosotros mismos como buenas personas. Destruye esa confianza, esta fe que tenemos en nosotros mismos como buenas personas. Y nos lleva, digamos, al tribunal de Dios. Porque bajo la convicción de pecado, sabemos que el juicio viene. En ese momento, Cristo entra en el tribunal y dice, Dios, para un momento, yo pagaré por los pecados de Kevin, tomaré su lugar, pagaré las consecuencias para que él pueda ir al cielo y no al infierno. Qué buenas noticias. Pero así es la responsabilidad de la ley de llevarnos así. Yo decía al principio que la ley de Dios fue la encargada. Y mucha gente piensa, no, voy a hablar solamente del amor de Dios. Pues, como he dicho, el amor nunca fue encargado para llevarnos a Cristo. Lo que vemos en la Biblia, la ley fue encargada para llevarnos al amor de Dios, demostrado en Cristo en la cruz. Y vemos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, el amor de Dios siempre está relacionado con algo tangible. Vemos que el amor de Dios, Dios nos dice en el Nuevo Testamento, nos ama por medio de la cruz de Cristo, su muerte por nosotros. Si Dios nos dice que nos ama, sí, a lo mejor es la mejor manera de decir a la gente que Dios, como Dios, le ama. Muy bien, el punto número tres. La ley fue encargada para llevarnos a Cristo porque Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Eso está en Hechos 17, 30. Mi estilo de evangelismo antes, que me frustraba tanto, que disparaba por todas partes y no daba en el blanco, sonaba algo así. Sabes que Dios tiene un plan para tu vida, puede mejorar tu vida, puedes tener gozo y paz y sentirte realizado. Puedes tener un propósito y después de ir, irás al cielo si aceptas a Jesús en tu corazón. Hay dos cosas realmente equivocadas con este tipo de evangelismo. Primeramente, Dios no manda a todos los hombres que se sienten realizados. Eso no es un mandamiento de Dios. Tampoco dice, ahí este estilo de evangelismo no tiene nada que ver con arrepentimiento. La cosa es que sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso Dios manda a todos los hombres que se arrepienten. La cosa es, cuando usas la ley, puedes evangelizar a cualquier persona, porque todos nosotros somos culpables de haber quebrantado sus leyes y todos necesitamos arrepentirnos. Y eso sucede y da al Espíritu Santo esa oportunidad de convencer a alguien de su pecado y su necesidad de arrepentirse cuando usamos la ley. Y vemos en 2 Pedro 3.9, dice que Dios no quiere que nadie aparezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Y vemos eso es el fundamento realmente del cristianismo. Y Pablo, vemos también en Hechos 20, él resume todas sus enseñanzas. Estuvo con los Efesios durante casi dos años y seguramente había enseñado muchas cosas. Pero justo antes de salir, va a resumir todas sus enseñanzas. Y resume sus enseñanzas en esto. Que no he guardado nada de importancia para vosotros. Os he dado todas las enseñanzas más importantes. Acerca de arrepentimiento para Dios y fe en Jesucristo. Eso realmente es el meollo del cristianismo. Es el fundamento. Arrepentimiento para con Dios. En el sentido porque hemos quebrantado sus leyes y fe en Jesucristo. La solución, lo que necesitamos. El que paga por nuestros pecados. Arrepentimiento para Dios y fe en Jesucristo. Y la ley nos lleva a este punto. Y va y funciona de maravilla. Y usando la ley, puedes evangelizar a cualquier persona. Si tú vas evangelizando, Dios tiene un propósito para tu vida. No, gracias, yo tengo mi propio propósito. Ya, pero Dios tiene gozo y paz para ti. Puede llenar tu vida con paz. Pero yo soy una persona pacífica y tengo mucha paz. Sabes, es que Dios no manda a todo el mundo, a todos los hombres que tengan paz ni gozo. Pero sí manda a todos los hombres que se arrepienten. El punto número cuatro. Dios encargó la ley para llevarnos a Cristo porque la ley fue escrita, o sea, está escrita en cada corazón de cada ser humano en todo el planeta. Piénsalo un momento. Dios ha ido adelante y ha escrito su ley en cada corazón, en cada conciencia, en cada persona. La ley está escrita en el corazón. Está en el corazón donde el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y es con el corazón que creemos para salvación. Entonces, cuando estamos evangelizando, siempre tenemos que estar apuntando, apuntando al corazón. Y eso lo hacemos por el uso de la ley. La ley está escrita aquí. Usamos la ley y damos en el blanco. Porque Dios, realmente Dios, lo que le interesa es una cosa. Que todos vengan arrepentimiento y fe en Jesucristo. Apunta al corazón. Y cuando apuntas al corazón, no tienes que sentir intimidado por nadie. Si apuntas a su intelecto, pues vas a dar rodeos y rodeos en argumentos. Y a lo mejor ganarás unos cuantos argumentos. Pero, ¿qué más da? Normalmente no hay convicción de pecado porque no hemos sacado la ley. Y realmente, muchas veces, es en vano. Y no tienes que convencer a alguien que es ateo, poco de la existencia de Dios antes de testificarle. ¿Por qué no? La ley está escrita en el corazón de los ateos también. Apunta al corazón. Si viene, si baja la convicción de pecado, ellos sabrán que Dios existe. Y no tenemos que sentir intimidados. No tenemos que saber todo. No tenemos que saber todas las doctrinas del mundo ni contestar todas las preguntas. Pero tenemos que tener la ley como la encargada. Que va dirigiendo nuestra conversación con la gente. Y está escrita en cada corazón. Eso debería ser una pista para nosotros que Dios quiere que usemos la ley. Porque Él ha puesto la ley en cada corazón. Mucha gente no entiende la ley, del poder de la ley. O no entiende cómo, no veo cómo puede la ley funcionar. Y probablemente mucha gente piensa así porque nunca han visto el poder del Espíritu Santo para convencer a alguien de su pecado. Que su pecado es sumamente pecaminoso. Déjame contaros una historia, algo que me pasó en la calle. Estábamos ahí, evangelizando. Pasaba una mujer, a lo mejor tenía 35 años, más o menos por ahí. Y le preguntó, oye, ¿tienes dos minutos? ¿Quieres dar tu opinión sobre algo? Pues bien, ¿de qué se trata? Pues estamos aquí hablando, preguntando a la gente lo que va a suceder después de la muerte. ¿Irá mucha gente al cielo o poca gente? ¿Qué opinas? Ah, yo soy ateo, yo no creo en nada de esto. Pues no importa. Vamos a suponer por un momento que Dios existe. Yo no tengo que convencerle de la existencia de Dios antes de testificarle. ¿Por qué no? No, porque la ley está escrita en su corazón. No voy a ser desviado apuntando a su intelecto, intentando hacerle creer en la existencia de Dios. Dios no me ha enviado a convencer de su existencia. ¿Sabes? Me ha enviado a usar la ley y apuntar al corazón. Entonces le dije, pues vamos a suponer que Dios existe, ¿vale? Por un momento, porque podría ser verdad. Vamos a llamarle María. Y ella me contestó, vale, suponiendo que Dios existe, pues yo creo que mucha gente irá al cielo. ¿Por qué? Ella contestó. Vale, María, la segunda pregunta. ¿Serás tú parte de esa gran mayoría que irá al cielo? Pues yo creo que si no, estoy segura que iré yo. ¿Y por qué? Ella da sus razones. Pues María, estoy de acuerdo contigo. En el sentido que has dicho, no todo el mundo irá al cielo. Si no todo el mundo va al cielo, quiere decir que Dios va a juzgar quién entra y quién no entra. Para que Dios sea justo con todos, con los americanos, los mexicanos, con los chinos. Tendría que juzgarnos a todos por las mismas leyes. ¿Has escuchado acerca de las leyes de Dios alguna vez? Hombre, serían los diez mandamientos. Pues tienes razón. Pues vale, María, vamos a ver unas cuantas leyes a ver cómo vas. ¿Qué tal de la ley que dice no robarás? Hombre, a lo mejor cosas pequeñas, pero hace mucho tiempo. Vale, María, en el día del juicio, Dios te va a juzgar según la ley no robarás. ¿Serás inocente o culpable de haber robado? Hombre, si lo miras así, pues culpable. Pues María, ¿qué tal de la ley que dice no mentirás? Hombre, mentiras piadosas, pero poca cosa. Pues María, ¿serás inocente o culpable de haber mentido entonces en el día del juicio? Pues culpable. Y así, con dos leyes de no mentir y no robar, ella se puso muy nerviosa. Y empezó a decir, qué fuerte, qué fuerte, no puedo más, es que no puedo más. Y quería marcharse. Vale, María, una ley más solamente. ¿Qué tal de la ley que dice no cometerás adulterio? Y ella se puso muy contenta. Ah, esa ley guardada, esa ley guardada, soy soltera. María, pues María, tienes que entender que esa ley abarca cualquier tipo de sexo fuera de matrimonio. Y antes de casarte, hasta sexo mental. Y decía, hace eso, hace eso. Pues mirando la ley así, María, ¿serás inocente o culpable de haber cometido adulterio? Bueno, pues culpable, yo tengo que ir, no puedo más, no puedo más. Y quería marcharse. Entonces, vale, María, antes de marcharte, una pregunta más. En el día del juicio, María, ¿a dónde irán los culpables? ¡Ah! Grita así, en la calle. Os cuento esta historia solamente para animaros de no subestimar el poder del Espíritu Santo para convencer de pecado. Es lo que Él hace. Es muy difícil para nosotros entender cómo lo hace. Pero Él es Dios. Él convence de pecado, de juicio y de la justicia de Dios. Dale la oportunidad. Usa la ley y verás el poder del Espíritu Santo. Y cuando usamos la ley, como está escrita en cada corazón, podemos tocar y evangelizar con eficacia a cualquier persona. Cuando usamos la ley, no es difícil. No es difícil usar la ley. Es muy eficaz y verás cómo darás en el blanco. Bueno, empecé hablando acerca de un arco que tenía, que era un arco defectuoso, que no daba en el blanco, disparaba por todas partes. Pero sabes una cosa que dice la Biblia acerca de la ley en el Salmo 19, versículo 7, que dice la ley de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Qué versículo más maravilloso, la ley de Dios es perfecta, no tiene imperfecciones, y convierte al alma. Os animo a usar la ley y verás cómo el poder del Espíritu Santo se aprovechará de la ley para hacerle el pecado sumamente pecaminoso en la vida de una persona. Es bueno recordar acerca de algo del evangelismo. Evangelismo es mucho más que solamente ganar almas. Pablo nos dice en 1 Corintios 3 que el evangelismo realmente está compuesto de tres cosas. Él dice, a veces sembramos, y a veces regamos, y a veces cosechamos, pero es Dios que da el crecimiento. Y si solamente piensas de evangelismo es ganar almas, vas a sentir frustrado. Y he aprendido cuando estoy evangelizando, una cosa que siempre que tengo que hacer es sembrar buena semilla. Y cuando uso la ley, yo sé que estoy sembrando buena semilla, porque Dios encargó la ley para llevar a la gente a Cristo. Y cuando usas la ley, verás cómo eficaz es. Y no es difícil, es bastante sencillo ese eficaz porque da en el corazón. Apunta al corazón de la persona usando la ley. Y si viene la convicción de pecado, en Romanos 3, 10 y 9, nos dice que la ley de Dios tapa toda boca y mantiene a todos los hombres responsables, o sea, culpables, ante Dios. Y la ley termina y trata con los argumentos y las justificaciones. Verás que sus argumentos se caerán por su propio peso cuando usamos la ley. No te sientes intimidado por nadie, tampoco subestimas el poder del Espíritu Santo. Adelante, usa la ley y verás cómo tu evangelismo será eficaz. Gracias. 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 Gracias.